Fui al programa de Anabela y le hice un tema a Moria Otro a Mirta y a Susana, pero me faltó a Mariana El resumen de los medios veo toda la semana con Tortones y Claudio Pérez No me pierdo ni un programa Mariana, 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 del resumen de los medios no me pierdo ni un programa Mariana, Mariana, Fabiani, tu sonrisa me contagia de alegría y buen humor Mariana, 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 del resumen de los medios no me pierdo ni un programa Mariana, Mariana, Fabiani, tu sonrisa me contagia de alegría y buen humor Fui al programa de Anabela y le hice un tema a Moria Otro a Mirta y a Susana, pero me faltó a Mariana El resumen de los medios veo toda la semana con Tortones y Claudio Pérez No me pierdo ni un programa Mariana, 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 del resumen de los medios no me pierdo ni un programa Mariana, Mariana, Fabiani, tu sonrisa me contagia de alegría y buen humor Mariana, 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 del resumen de los medios no me pierdo ni un programa Mariana, 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 Fabiani, tu sonrisa me contagia de alegría y buen humor